El famoso tumbador de moda. ¿Quién es el famoso tumbador de moda? Álvaro Vázquez Larkins, quien hasta el momento no ha sido aprendido por la policía. Entendemos que hay una denuncia en el Ministerio Público contra este hombre quien supuestamente habría tumbado, habría estafado, habría sonsacado con engaños de ofrecerles trabajo en instituciones como el Ministerio Público, como fiscales, en el órgano judicial como jueces y por supuesto en instituciones públicas del Estado, del gobierno. Sus víctimas, empresarios y abogados. Increíble, pero cierto. Este es el tumbador Álvaro Vázquez Larkins. Sigue suelto. Sus víctimas son abogados y empresarios. No entendemos por qué hasta el momento la policía no ha aprendido a este hombre Hay denuncia en contra de este sujeto. Se mueve Ciudad de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Son las tres ciudades troncales en las cuales se mueve bastante bien y se ha relacionado y se relaciona con altas autoridades del gobierno. En la anterior gestión, en el anterior gobierno, se mueve con ministros y es por eso que hace creer a sus víctimas que sí o sí le va a conseguir el trabajito en la institución que le ofrece. Los montos que él pide para ofrecerle, para asegurarle que lo va a meter, ya sea al Poder Judicial como juez, al Ministerio Público como fiscal, son entre 30, 40 y 50 mil dólares. Le han puesto así, uno tras otro. En Santa Cruz, personalidades, abogados conocidos del foro cruceño han sido sus víctimas de este hombre que hasta el momento no entendemos por qué la policía no ha logrado aprender a este señor. Recién nomás tenemos entendido que estuvo por nuestra ciudad y también, según lo que nos cuentan, estaba con altas autoridades de la policía. Pero, ¿será que está muy, pero muy relacionado con altos niveles, con personalidades de alto nivel en los cargos o en las instituciones? Sabemos que estaba como asesor de un comandante del ejército, en fin, desconocemos, no es abogado por lo que hemos podido averiguar, no es abogado por qué asesor, tampoco lo sabemos, pero lo que sí sabemos y con propiedad le decimos, ha tumbado a muchos, a muchos empresarios acá en Santa Cruz y, por supuesto, abogados y hasta el momento no lo aprenden. Sigue suelto, así, como pero en su casa, se mueve Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y nadie le ha puesto de una vez por todas el cascabel al gato. Nadie lo ha aprendido, la policía no lo ha aprendido. Vamos a seguir con este tema y vamos a ir a preguntarle a la policía si tiene o no tiene el mandamiento de aprehensión contra este famoso tumbador de moda, Álvaro Vázquez Larqui. ¡Gracias!